Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, hola a todos. Bueno, me tocó hacer la primera y vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de palabras. Y más que de palabras, vamos a empezar a hablar de la lengua, del lenguaje. Todos ustedes han oído esa frase de en el principio fue el verbo. Y esa frase, aunque es religiosa, de alguna manera sí nos define. Porque no se sabe, los antropólogos, los sociólogos, los mismos lingüistas, han hecho estudios y no saben bien a bien qué fue primero. Si el homo fablis o el homo sapiens. Es decir, ¿pudimos pensar porque pudimos hablar? O bien, ¿pudimos hablar porque pudimos pensar? En el momento en que creció el cerebro humano, que nos convertimos, nos erguimos en dos patas, pudimos utilizar nuestras manos con este pulgar. En ese momento empezamos también a estructurar un código que nos refleja la vida, que nos hace ver el mundo de forma distinta. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los que tenemos una lengua materna, en mi caso es español, y en el de muchos de ustedes seguramente también, vemos el mundo, vemos lo que nos rodea de acuerdo a la lengua que hablamos. Es decir, la lengua es una especie de maya que nos permite ver la realidad, o que también nos impide ver otra realidad. Porque nosotros pensamos en español. Vemos las categorías del mundo en español. Y les voy a poner un ejemplo. En español, los mexicanos utilizamos la palabra nieve para decir, fue a la nieve, conoció la nieve. Por poner este ejemplo, no vivimos en un entorno donde haya nieve, generalmente fue a esquiar a la nieve, punto. En el caso de los inuit, que son los que más llamamos esquimales, esquimal quiere decir que come carne cruda, de alguna manera es despectivo, pero bueno, los inuit que viven en el Ártico, hay más de 20 palabras para lo que nosotros conocemos como nieve. Hay nieve que recién cayó, hay nieve que está a punto de caer, hay nieve que sirve para cocinar, es decir, para derretir y poder cocinar un caldo, hay nieve para ser iglú y hay muchísimas formas de la nieve. Eso en una lengua como el inuit, que ve el mundo de una manera diferente. Otro ejemplo es el caso de las lenguas polinesias, como la lengua tubalú. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como verde y azul, que son dos colores en este espectro que va del verde al azul, ellos tienen más de 20 palabras para definir los diferentes tonos que van del verde al azul. Esmeralda, azul turquesa, azul celeste, azul índigo, etc. Porque el mar del sur da tantas tonalidades que necesariamente tienen que tener esas palabras. Esas categorías, esa forma de hablar nos define y nos hace pensar de cierta manera. Hay una lengua que se habla en Australia y es una lengua casi muerta que se llama dirbal. Se habla en Australia y en esta lengua se dividen todos los sustantivos, como nosotros tenemos el artículo el y la, algo parecido, en cuatro clasificadores que son balam, balam, balin y bayan. Estas cuatro clasificadores definen todos los objetos o todos los sustantivos del entorno. Balam es para todas las cosas masculinas y las cosas que tienen que ver con animales machos. Bali es para todas las cosas comestibles. Bali quiere decir todas las cosas que no están en las otras dos clasificaciones. Y por último balam es mujeres, fuego y cosas peligrosas. En el mismo paquete van las mujeres, el fuego y las cosas peligrosas. En ese mundo una flecha, una fogata, un dardo, un arcabús o una araña ponzoñosa van en el mismo paquete. Y la esposa también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la lengua de alguna manera nos hace ver el mundo que nos rodea. Es muy difícil imaginarte una cosa que nosotros no tenemos en nuestra lengua. ¿Cómo le dices a alguien, en el caso de los mexicanos, a un extranjero lo que es un itacate? Un itacate no es ni un doggy bag, no es tampoco una comida para llevar. Es algo complicado, tiene que ver con una comida que te hizo la tía y que sobró y entonces te tengo tu itacate de chiles en hogada, no has pasado por él. Es algo muy cultural. Por eso cuando nosotros tenemos que aprender otra lengua, tenemos que aprender la lengua y la cultura de esa lengua. Los mexicanos, por ejemplo, tenemos cosas muy características en nuestra forma de ser que también nos definen. Definen la idiosincrancia mexicana. Vamos a poner el ejemplo más claro. Estaba un día un amigo que era, digamos, de otro país colombiano y estaba un mexicano y estudiaban juntos en una universidad en Estados Unidos y hacía mucho frío. Llegan, eran roomies, llegan y no ven que no hay nada en el refri. Y dice, oye, no hay nada que comer, vamos a tener que salir a comer, le dice el colombiano. Le dice el mexicano, sí, ahorita. Entonces el colombiano se pone la chamarra, se pone el abrigo, se pone los guantes y el colombiano... Y el mexicano sigue en shorts y le dice, ¿no íbamos a ir a comprar algo para comer? Le dice, te dije ahorita, no ahorititita. ¿No? Es muy diferente el ahorita de la ahorititita. En México el ahorita puede durar años. Es un lapso de tiempo totalmente indefinido. O qué me dicen, por ejemplo, de tómate tu huevito, mijito, tómate tu huevito con sus frijolitos y sus totopitos. No, los totopitos son de los frijolitos, los frijolitos del huevito y el huevito del niño. Yo en un estudio que hice me di cuenta que las mamás usaban el su, el posesivo, que en otros países de habla hispana se utiliza nada más para referirse a una posesividad, una relación de posesión, como una forma de afectividad. Por ejemplo, al niño es que no, el pobrecito bebé está enfermo de su piernita, lo van a tener que curar de su piernita. A ver, señora, ¿por qué dice su piernita? Sabemos perfectamente que si lo van a curar es de la pierna, pues la pierna es del niño, ¿no? No, porque es chiquito. ¿Cómo voy a decir la pierna es su piernita? ¿No? Porque es chiquito. Y así son las cosas porque también el mexicano tiene esta forma de afectividad que utilizamos todos los días. Por ejemplo, la mamá que te dice, te me cuidas mucho, mi hijita, ¿no? Te me cuidas. ¿Qué pasa con el te me cuidas? Te cuidas, pero me, te me cuidas porque yo estoy afectada si te pasa algo, ¿no? O te me lo cuidas, o me lo cuida mucho, ¿no? Al novio, me la cuidas mucho, ¿no? Porque tú estás afectado y tú tienes que ver con eso. Así como los mexicanos, nuestro lenguaje nos define y nos define nuestra forma de pensar y de ser así a cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Nos decimos palabras y nos contamos historias que nos creemos. Nuestras palabras nos definen. Cada cosa que nos decimos como individuos, lo decía Lacan, el inconsciente a través del lenguaje, ¿no? Decimos las cosas y cada cosa que decimos de alguna manera nos está definiendo. Las palabras tienen un poder sobre nosotros. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que yo soy gorda, ¿no? Es de gordo. En ese momento estamos teniendo una idea de que soy así. Cuando yo digo, ay, siempre la cago, siempre la cago, siempre... Pues siempre la cagas. Síguetelo repitiendo y la vas a seguir cagando, ¿no? La típica que dice, no, yo cuando me dan ganas de hacer ejercicio me acuesto hasta que se me pasan. No, bueno, obviamente tiene cuerpo de que se acuesta hasta que se le pasan. Es decir, todo nos va definiendo, ¿no? Cada vez que nos equivocamos en algo, ay, qué pendeja, qué pendeja, qué pendeja. Pues sí, qué pendeja. Y ahí se va quedando. Se va quedando porque así somos. Somos seres de palabras. Somos homofables. Y tenemos estas ideas preconcebidas. El mexicano es flojo, ¿no? Los chilangos somos mamones. Y entonces nos los vamos creyendo, nos los vamos creyendo y lo vamos incorporando a nuestro inconsciente todos los días. Por eso decía Freud que hay lapsus, ¿no? Hay lapsus que se van, que son justamente cuando el lenguaje sale a través del lapsus, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, la niña que dice, te odio, me quiero ir a amarte, ¿no? Cuando dice, me quiero ir a amarte, está diciendo amarte. Es decir, te amo, no te odio, ¿no? Hay un inconsciente que sale a través del discurso de todas las cosas que nos hemos repetido y repetido y repetido hasta el cansancio, hasta creérnoslas. Y esto es muy importante. Me decía mi abuelita que donde te colocas, te quedas, ¿no? Y es cierto. Tú te colocas en un papel, te colocas en una situación y ahí te quedas. Y si tú te quieres mover del lugar, tienes que cambiar las palabras que utilizas para moverte del lugar. Tienes que cambiar tu discurso, porque es el discurso el que te va a determinar. Si tú no cambias ese discurso y te sigues repitiendo, es que yo soy la pobrecita, es que soy la gorda, es que soy la tonta, es que soy la pobrecita. O soy el gordo, el pobrecito, pobre de mí, soy el hijo sándwich. No, mis papás me tratan... X, ¿no? O vivir con el apodo, ¿no? El pulque, porque es blanco y baboso. Pobre cabrón, ¿no? Va por la vida. ¿Y qué onda pulque? ¿Cuándo bien? El pulque va por la vida con su mote de pulque. Entonces, si queremos cambiar la forma de definirnos, tenemos que cambiar la forma de hablar. Yo les voy a contar que cuando yo tenía 18 años, iba saliendo de la prepa, me electrocuté en un jacuzzi. Me metí un jacuzzi que tenía mi papá en la casa y me electrocuté. Y estuve seis meses en el hospital, estuve un mes en estado de coma, estuve seis meses en el hospital inconsciente, con septicemia, me quemé 38% del cuerpo con quemaduras de tercer grado. Fue muy grave, muy grave. Era justamente saliendo de prepa, no pude entrar a la universidad, estuve un año sin estudiar porque tuve operaciones, después saliendo del hospital con operaciones y operaciones y operaciones. Cuando yo salí de ahí, el mote de Pilar era la que se... ¿Conoces a la que se electrocutó en el jacuzzi? La enfermita, la pobrecita, ¿no? La que se quemó, la que... Iban amigos de mi mamá y me veían, iba yo a pagar mandas al señor del veneno y al no sé qué, con el rollo de la pobrecita, la que se quemó, y mira, pobre de su vida, y qué mal le fue, y por qué le pasó eso, y qué mala onda. Y todo el mundo me veía con una cara de conmiseración cuando yo tenía 18 años. Iba a cumplir 19. Y de pronto, ¿no? Yo me di cuenta que si yo me quedaba ahí, y me colocaba ahí, me iba a quedar siempre en ese plan de la pobrecita, ¿no? La pobrecita que no podía. Yo hoy en día, ustedes me van a conocer, y van a ver mi Twitter, o van a ver cosas, y van a leer Algarabía, la revista que yo dirijo, o la editorial que yo dirijo, y me van a conocer por otras cosas. Porque soy lingüista, porque estudio un doctorado en lingüística, porque me gustan las palabras, porque me gustan las ideas, porque soy cinéfila, ¿no? Porque corro, porque hago yoga, porque fumo puro, una cosa rara, entre mujeres yo fumo puro, porque soy borracha, me gusta mucho el alcohol. Por muchas razones. Por muchas razones. Por muchas razones. Porque cree el chingonario, ¿no? Y entonces creo en el verbo chingar, y creo en el poder de las palabras chingonas, y en que el mexicano es chingón, y que no tiene que seguir el diccionario de la Real Academia Española, sino que tiene que seguir su propio diccionario, porque somos los mayores, o sea, la mayoría de hablantes de español somos los mexicanos. De los 440 millones somos 120 hablantes de español. Entonces creo en eso, creo el chingonario, creo muchas cosas, y tengo, bueno, tengo otras características, ¿no? Canto de la chingada, pero me gusta cantar, y muchas cosas donde yo me quise colocar. Mis palabras, mis palabras, me fueron definiendo. Y yo cuando me veo a mí misma, ya no veo a esa pobre mujer enfermita que nació, que diga que tuvo este accidente, y que se quemó el cuerpo, si no veo a una persona que hizo otras cosas. ¿No? Eso quiere decir que, bueno, para bien y para mal, ¿no? Me veo lo que yo soy ahora a través de ese discurso que yo creé. Un discurso que vamos creando todos, y que además todos tenemos ese poder para crearlo. Porque a veces hay que perderle el miedo a la lengua y a las palabras. Mucha gente me pregunta, ¿Verdad que se dice de una manera? ¿Verdad que la Real Academia dice? No, a ver, no. No, no. Nosotros todos tenemos el poder de tener nuestro lenguaje. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho y es nuestra arma y nuestra herramienta para salir adelante. Las palabras tienen poderes. Las palabras que nos repetimos a diario tienen poderes. Y esos poderes realmente te empoderan. O también te dejan inerme y te dejan en donde estás. Entonces, si tú te repites o dices las palabras adecuadas, vas a llegar a donde tienes que llegar. La información que tengas en la cabeza te va a llevar a la meta a la que quieras alcanzar. Porque realmente somos seres de palabras, somos seres de discurso. Somos ese homofablis que algún día nació y que no por nada ha tenido todo una cultura y un desarrollo a través de la palabra. Así que, como donde te colocas te quedas, colócate con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, con el discurso adecuado y con el verbo correcto. ¡Gracias!